Bienvenidos optimistas del fútbol y la comedia británica. Hoy les traigo el resumen del episodio 6 de la temporada 3 de Ted Lasso. ¡Poneme la intro! Arrancamos con el Richmond perdiendo otro partido. Esta vez un amistoso con el Ajax en Amsterdam, donde les rompieron el ojete 5 a 0. Divino todo, hermoso. Que ni siquiera podemos meter un gol en un amistoso. En el estadio suena Three Little Brothers de Bob Marley, pero Rebeca no está de humor para que nadie le diga no te preocupes que todo va a estar bien. Más tarde, Jan Maas hace una entrevista en su idioma natal, el holandés. Que nuestro espíritu está roto hace semanas. Y Roy también hace una entrevista en su idioma natal, los insultos. Que a qué mierda le importa un puto amistoso. Es un partido de mentira. Esta es una conversación de mentira con un periodista mentira. Y todos ustedes me chupan un huevo. ¡Pará! Que bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos de jode esta noche? Que no puedo, tengo una cita en el Barrio Rojo. ¿Qué? Higgins se va a la goma, dejándolas re-shoqueadas. Que yo tampoco puedo, me voy a Noruega a ver la aurora boreal con Jack. Killy también se va y Roy se acerca a Rebeca. ¿Que a dónde va? Que con alguien que cree merecerla. Y Roy se queda ahí solo, desquitándose con un cuadro de saba. Se enojó, loco. En el autobús del Richmond, Ted se da cuenta que todo el equipo está de mal humor, así que les da una noche libre en Amsterdam. Sí, fiesta, fiesta. Bueno, fiesta para todos, menos para Jamie, porque Roy se lo lleva a seguir entrenando. ¿Por qué esa maldad? Por suerte, Jamie se lo toma con muy buena onda y parece que le encanta Amsterdam, porque no para de tirar datos turísticos de la ciudad, mientras Roy lo mira con cara de orto tratando de seguirle el paso. Corte a Rebeca, que también está paseando por la ciudad, mientras charla con Sassy y trata de esquivar las bicicletas. De repente, un tipo le hace señas desde un bote. Rebeca se distrae y... ¿Qué? ¡Se va derecho al agua, gente! ¡Ay, no, por favor! Esto también lo predijo la vidente, ¿eh? Que estás mojada y de cabeza. ¿Será que este tipo es su caballero en pelada reluciente? Digo, armadura reluciente. Ya veremos. Por lo pronto, el tipo la deja sola para ducharse en su cazabote, pone toda su ropa en la secadora y le deja hecho un tecito. Rebeca recorre el lugar notando respisas llenas de abeucitos, afiches de la compañía aérea holandesa y lo que parece ser el cuarto de una nenita. Cuando vuelvo el dueño de casa, bueno, del bote, le cura una herida en el pie a Rebeca con un besito para que sale bien incluido. También le presta ropa de su ex esposa para que se pueda cambiar hasta que se seque la suya y la invita a cenar. Que después de cenar te doy masajes de pies. Que ni en pedo. Que bueno, como quieras. Ay, bien medio zarpado este pelado holandés, ¿eh? Pero me cae bien. Mientras tanto, Ted y Ber tratan de decidir qué hacer esa noche. Que me siento atorado, necesito probar algo nuevo, algo que me inspire. No se diga más. Ber tiene la solución perfecta. Un tecito con falopa. Tengo miedo. Ber se lo toma de una y se va de joda. Y Ted se queda mirando su taza con el ojete lleno de dudas, mandándole mensajitos a Rebeca que no responde. Así que por fin se decide y se lo toma. A ver qué pasa. Mientras tanto, los jugadores se reúnen en el lobby para decir qué hacer y empiezan a volar las sugerencias. Que tenemos que ir a ver un show de sexo en vivo. Que no, mejor vamos a ver un tulipán. Que esas son cosas de turista. Vamos a la fiesta privada de mi primo que es DJ. Alcohol, música y mujeres toda la noche. Sí, vamos. Ahí nomás Colin se excusa diciendo que no se siente bien y como nadie se puede poner de acuerdo, Isaac organiza una votación. Que nueve votos para el show de sexo, nueve para ir a la fiesta de Jan y uno para ver el tulipán. No puede ser, boludo. Después de mucha discusión, todos están de acuerdo en ir para la fiesta de Jan. Pero. Que primero podemos cenar, ¿no? Que ok, ¿dónde quieren cenar? Y siguen las discusiones. No quiero escuchar más, me quiero ir a mi casa. Corte a Colin yéndose a la goma del hotel, todo encapuchado, sin darse cuenta que Trent Grimm lo está siguiendo. Así que bueno, se manda para un bar gay, pide una cerveza y casi se cae del culo cuando se le acerca a Trent. Que me confundí del lugar, chau. Que no te vayas, Colin, espera. Ya sé todo hace meses y no le dije a nadie. ¿Por qué? Porque Trent Grimm también es gay. Se los dije, carajo. Sí, gente, Trent se siente a tomar algo con Colin y le cuenta cómo salió del clóset ante su esposa e hija con las que tiene una excelente relación ahora. Que fue muy difícil mantener el secreto. Y yo no soy un atleta profesional, ¿cómo haces vos? Que mi vida está dividida en dos. Colin le cuenta que nadie del club sabe y cuando está en pareja les advierte que está en el clóset todavía. Que la doctora ya no me ayudó a darme cuenta que anhelo que mis dos vidas sean una. Quiero poder darle un beso a mi chico después de ganar un partido como los demás besan a sus novias. Ah, y me parte el alma Colin, gente, y me encanta que le hayan dado a Trent para apoyarlo. Una amistad totalmente inesperada, pero muy gratificante de ver. Nos vamos con Higgins, que lo invitó a Will, el utilero, a que vaya al barrio rojo con él. ¿A ver un show de sexo? Obvio que no. Higgins solo tiene jazz en mente. Primero va a rendirle tributo a Chet Baker, leyenda del jazz, en el lugar donde murió. Y después se van a un bar a escuchar este grupo que se llama Cartel. Mientras tanto, Jamie sigue con las repilas, corriendo por Amsterdam y tirando datos curiosos. Pero Roy está que ya no da para más. ¿Qué cómo sabés tanto de este lugar? Que vine varias veces. Que yo nunca vine. Y todo es re falso acá, como ese molino. Que los molinos son reales. Que si no lo veo, no lo creo. ¿Y qué hace Jamie, gente? ¿Qué? Les consigue dos bicicletas robadas para que se vayan a ver un molino. Todo muy lindo, todo muy lindo, pero... Roy no sabe andar en bicicleta. No lo puedo creer. Jamie se le caga de risa hasta que Roy le explica que mi abuelo me iba a enseñar una navidad, pero después se murió y no volvió a tocar nunca una bicicleta. ¿Y qué hace Jamie? Le enseña a andar en bicicleta. Obvio. Y creo que este bromance entre Jamie y Roy se está convirtiendo en el mejor romance de la serie, gente. Esta pareja la va a romper. Suena Rain Drops Heat Falling on My Head de fondo mientras Roy intenta prender. Y se cae una y otra vez hasta que por fin lo logra. Es muy emocionante, voy a llorar. ¡Que vamos a buscar un puto molino! En el camino, Jamie le cuenta de las dos veces que estuve en Amsterdam anteriormente. Primero con su padre, que lo llevó a perder la virginidad en el barrio rojo. Y después con su madre, que lo llevó a ver museos y a recorrer toda la ciudad. Que perdón si fui un idiota hoy. Sé que algo te está molestando y te estás desquitando conmigo, pero también sé que te preocupás por mí. Que yo también fui un idiota. Creo que Kili tiene una novia. ¡Que vamos a buscar ese molino, dale! Corte a Rebecca haciéndose amiga del pelado holandés. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, corte a Rebecca haciéndose amiga del pelado holandés. Que tu ex esposa no me va a venir a putear por usar su vestido, ¿no? Que no, hace tiempo que nos separamos. La amaba mucho y me metió a los cuernos. Eso casi me destruye. Pero después me di cuenta que no fue algo que me pasó a mí, sino para mí, ¿entendés? Rebecca lo mira, pero no le cuenta nada de Rupert, sino que brindan y se ponen a cantar la canción que suena de fondo, She Believes in Me, de Kenny Rogers, pero cantada por un holandés. Rebecca canta en inglés y el pelado canta en holandés. Y se miran y se ríen y... Vamos a enrozar cuerpo, me parece. Pero no, solo hay muy buena charla, buen ambiente y muy buen vino. Todo muy gesélic, como dice el pelado. Que eso significa acogedor, como una fogata, pero también puedes decir gesélic en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Y Rebecca se siente tan pero tan gesélic que cuando se seca su ropa, ella decide quedarse igual a seguir charlando con el pelado copado. Nos vamos con Ted, que se fue a un museo a ver los girasoles de Van Gogh, porque los girasoles son la flor oficial de Kansas, su hogar. ¡Mi corazoncito! El empleado del museo le cuenta a Ted que si bien Van Gogh tenía sus demonios, eso nunca le impidió seguir viendo la belleza en el mundo. Que cuando encontrás la belleza, encontrar la inspiración. Nunca te detengas, no importa cuánto falles. Si sabés que estás haciendo lo correcto, seguí intentándolo. Y antes de irse, el tipo le regala un cuadernito. Más tarde, Ted se va a comer algo en un restaurante de comida yankee. Es tremendo como estar en su casa este tipo, ¿eh? La mesera le trae una torre de aros de cebolla y la misma salsa de barbacoa que le mandó Herdy en la temporada 1. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y mientras mire un partido de básquet de los Chicago Wolves que solía ver con su padre, Ted empieza a flashear, que vea a Nate vestido de cowboy y que le habla el espíritu de la aventura. What the fuck? Sí, gente. Una voz en off le cuenta todo sobre los triángulos y cómo se usaron en la historia y en el básquet sobre todo. Y cuando se esfuma la visión, Ted empieza a escribir en su cuadernito re-inspirado. ¿Y en qué andan los jugadores? Siguen discutiendo sobre dónde ir a cenar. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Ya basta! Isaac se pone a gritar frustrado porque el equipo está tan desunido que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre dónde cenar hasta que Sam tiene una gran idea. ¡Pelea de almohadas! ¿Qué? Sí, gente, sí. Y mientras los jugadores descargan sus frustraciones con tremenda guerra de almohadas en el lobby, vemos... A Higgins, que se subió al escenario de las cartel a tocar el bajo. A Colin y Trent de Jode en un par de ahí bailando. A Rebecca también bailando con el pelado copado y después dejando que le dé un masaje de pies. A Jamie y Roy, que por fin encontraron un bolino. A Ted organizando botellas de ketchup y mostaza en triángulos mientras escribe re-loquito en su cuaderno. Al pelado copado tapando a Rebecca, que se quedó dormida y yéndose a su cuarto. A Will intercambiando miradas con esta parejita. Y a Roy cayéndose a la mierda de la bici. Al día siguiente, Rebecca se pone su propia ropa y se prepara para despedirse de su nuevo amigo. Que anoche nosotros... Que no. Entonces se dan un tremendo beso y así nomás, sin intercambiar nombres ni nada, Rebecca se va. Pero... El pelado como que nos da a entender que sigue archando la noche, aunque no sé por qué no le dijo nada a Rebecca. No lo entiendo, socorro. Nos vamos con todos llegando al autobús del Richmond. Baird se baja de una camioneta disfrazado de Piggy Stardust y hablando en holandés sobre lo gesellic que lo pasó anoche. Que hablas holandés, que no le digas nada a Jan. Will le cuenta a su madre que la pareja del bar lo invitó a hacer un trío. Ted le presenta a Baird la idea que escribió en su cuaderno para la formación del equipo basada en triángulos. Que es una muy buena idea, pero no la inventaste vos. La inventaron en Holanda en los años 70. Y se llama Fútbol Total. ¿Qué pensás que deberíamos intentar usarla? Que obvio que sí. Y ¿saben qué? Toda esa inspiración vino solo de la mente de Ted. No de las drogas. Porque Baird le cuenta a Ted que el lote de té de falo pa' que le dio vino fallado. La verdad que estoy muy sorprendido. Rebecca viene a sentarse al lado de Ted y Baird después de su noche de no sé si fue chingui chingui o no. Que ¿dónde estuviste? ¿Estás enojada? Te mandé un montón de gif y mensajes y no contestaste. Que perdón, mi teléfono se cayó al agua. Y por último llega Jamie llevando a Roy atrás de su bici y todos los jugadores aplauden. Que ni pregunten, vamos. Así que bueno, ahí se va el Richmond después de tener una noche muy geselic. ¿Que estás bien, jefa? Y listo. Uy, hermoso episodio, gente. No pasó de nada, pero pasó de todo. Gracias, gente, por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo, así ya hablamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.